Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a ver la clase de español para quinto grado. Nos vamos a ir a nuestro libro de español en la página 133 y vamos a leer donde dice segundo acto. Dice las obras se pueden dividir en actos. ¿Sí? Las obras se pueden dividir en actos. A su vez, esto se conforma por escena, las cuales se determina por la entrada y salida de los personajes. Como ejercicio, vamos a hacer el ejercicio. Dice como ejercicio pueden escribir por equipo el segundo acto de la obra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar en una hoja blanca el segundo acto de la obra del príncipe de la rana. Nos vamos a la página 130 donde dice el príncipe y la rana. Tenemos el primer acto y el segundo acto. ¿Sí? Vamos a copiar el segundo acto del príncipe y la rana. ¿Sí? Lo van a copiar en una hoja blanca. Como título debe decir el príncipe y la rana. Y dice, segundo acto. Van a poner posteriormente. Dice. Van a contestar estas preguntas. ¿Dónde ocurre? ¿Qué personajes participaron en él? ¿Qué parlamento usará el rey para convencer a la princesa de besar a la rana? ¿Qué les dirá la rana a rey y a la princesa? Dice. Después dice. Escríbanlo en prosa o en verso. No olviden señalar quién habla y usar acotaciones. Denle formato de obra de teatro y comparen su trabajo con otro equipo. Ahorita solamente lo van a copiar y van a copiar las preguntas. ¿Sí? Posteriormente, dice. Vamos a ver qué es un guión de teatro. ¿Sí? Les voy a dar una definición de qué es un guión de teatro. Bueno, ¿quiénes son los que conforman un guión de teatro? Vamos a anotar en una hoja blanca como título, guión de teatro. Punto y aparte. El guión de teatro es un texto en el que se exponen ordenadamente todos los detalles para la realización de una obra de teatro. Un guión sirve para una guía para todos los miembros del equipo que montará la obra, coma, pues tiene una descripción completa de su desarrollo. Un guión de teatro debe especificar lo siguiente. Dos puntos suspensivos y aparte ponen un asterisco, un puntito. ¿Sí? Y con rojo van a escribir personajes. Dos puntos suspensivos. Los personajes que intervendrán y su descripción completa. Punto y aparte. Otro asterisco con rojo. Escenografía. Dos puntos suspensivos. De cada lugar en el que se desarrolla la historia. Punto y aparte. Otro asterisco. Actos. Dos puntos suspensivos. En los que se divide la obra. Punto y aparte. Otro asterisco. Parlamento. Dos puntos suspensivos. De cada actor. Punto y aparte. Acotaciones. Dos puntos suspensivos. Es decir, coma. Las aclaraciones acerca de cómo debe ser el decorado, coma. Cómo ha de moverse los personajes, coma. Qué gestos deben hacer, etc. Punto y aparte. Aparecen entre paréntesis y con un tipo de letra diferente. Punto y aparte. Otro asterisco. Música. Dos puntos suspensivos. Si es necesaria, coma. Para cada escena. Punto y aparte. Existe un tipo de guión utilizado únicamente por los actores, el cual se llama libreto. Este incluye los diálogos de cada personaje y señala los momentos en los que intervienen. Punto y final. ¿Qué podemos ver aquí cuando nosotros vamos a participar en una obra de teatro, ¿qué es lo que encontramos en el guión? Los personajes, los personajes, los personajes, la escenografía, ¿cómo va a ser la escenografía? Si yo voy a hacer, supongamos, la obra de teatro de Caperucita Roja, ¿cómo tiene que serlo? Acuérdense ustedes que ya leyeron el cuento de Caperucita Roja, pero yo lo voy a hacer en una obra de teatro. O puede ser el de la cenicienta, ¿sí? Tenemos que ver cómo es la escenografía. Pueden meter ustedes una música referente a cada escenografía. A cada quién, cómo son los que participan, qué personajes participan. Puede ver su vestuario, ¿sí? Cada tiene que tener, primero para ensayar debemos de tener un libreto, ¿sí? ¿Cómo vamos a ir? Haciendo nuestra participación. Posteriormente, van a hacer una actividad, ¿sí? Referente al guión de trato. Ustedes van a ver, ¿sí? A identificar. Van a identificar a qué tipo de texto pertenece cada fragmento. Y esta es la actividad que van a hacer. El guión de teatro. Escribe el tipo de texto al que pertenece cada fragmento. Ustedes van a ver si pertenece a un cuento, a una leyenda, a una fábula, a un guión de teatro. Ustedes van a identificar cuál de estos pertenece cada una. Aquí tienen tres fragmentos. Van a ver, a lo mejor el primero es una leyenda, o a lo mejor una fábula. Ahora, sí, van a identificar y van a poner ahí en la rayita a qué pertenece, ¿sí? Acuérdense que la clase pasada les dije que ustedes iban a investigar un guión de teatro. ¿Para qué les pedí el guión de teatro la clase pasada? Para que viéramos la diferencia, cómo viene el de nuestro libro, donde dice en la página 31. Acuérdense que tenemos ahí una obra de teatro, El príncipe y la rana. Para que ustedes identifiquen en el guión de teatro, si vienen personajes, escenografía, ustedes van a localizar en su guión de teatro lo que les dicté anteriormente, ¿sí? Si vienen personajes, escenografía, actos, parlamentos, acontecimientos, si viene alguna música. A lo mejor están leyendo su guión de teatro y dicen, esta música va a aparecer en esta escena, ¿sí? Ustedes van a localizar lo que tiene que tener un guión de teatro y vamos a identificar, ¿sí? Si esos, si esos, este, los personajes de escenografía vienen en su guión de teatro, ustedes van a localizarlos, ¿sí? Y con esto damos por terminado la clase de español de quinto grado.